Estamos en plena temporada de gripe y para tumbar los primeros síntomas, if you're feeling sick, te quiero recomendar el DayQuil Severe, honey, tómalo como se indica. Oye, sígame, sígame en las redes sociales. Enrique Santos tomando a quick break and we'll be right back. Buenos días. Happy holidays. En el año nuevo, muchos buscan la felicidad tratando de bajar de peso. Pero tú, pero tú la encuentras todos los días escuchando el show de Enrique Santos. Hey, miente, te habla Super Martínez de iHeart Radio. Sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír. Por dentro y por fuera, es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado. En Forest Hill Family Orthodontics, no tienes que hacer pago inicial. Tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina. No tienes que tener crédito o cheques de banco. Se aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid, Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos. Y ahora mismo, obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento. Llame ahora y reserve su cita. Consulta Israyos X gratis. 561-328-1555. 561-328-1555. Dale, puedes hacerlo. El equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello. Una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida. Visite ForestHillFamilyOrto.com. Se habla español. Atención, cazadores de ofertas. Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo, te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach. Solo escucha estas ofertas increíbles. El nuevo Chevy Trax 2020, 13,988-13,988-1555. Equinox, 18,988. O retire 11,000 dólares en un nuevo cilibrado. 11,000 dólares de descuento. Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida. Mal crédito, banca rota, reposición. Si gana 400 dólares a la semana, queremos decirte si estás aprobado. Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard, justo al oeste del I-95, MikeMarooneyChevrolet.com. Encuentra nuevos caminos. Más impuestos, títulos, registro y cargo de distribución en crédito aprobado. Todos los reembolsos asignados al distribuidor. En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad. Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad. También los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil, sin contacto, como DriveUp y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View. 15 minutos podrá salvarte 15% o más. ¿Es eso Shakespeare? No, es Geico. Sí, 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 es Shakespeare. De uno de sus obras impublished. Oh, no es para la abierta. No, díaz a las berras. Por 15 minutos podrá salvarte 15% o más. No, es de Geico, porque ayudan a salvar a la gente dinero. Bueno, no es para la broma, pero Geico got it from Shakespeare. Geico. 15 minutos podrá salvarte 15% o más. Electrical pros, The Home Depot can help you put safety first with a 4-pack of Kitta FireX Hardwire Smoke Detectors for just $39.97. Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first. And that's followed by $10 savings on each pack, free delivery, and peace of mind knowing you've got the right brand for fire safety. See? Put safety first and everything else follows when you order a 4-pack of Kitta Smoke Detectors for just $39.97. Only at The Home Depot. How doers get more done. US Home. Latino. Anuel AA. En entrevista con Enrique Santos. ¿Qué ha significado Bob Marley para ti en tu vida, en tu carrera? No, Bob Marley, la música Bob Marley. Mira, cuando yo nací, pues yo, obviamente no sé de nada, no fueron mis tiempos, pero la música Bob Marley la conocí a pasarte el tiempo y es una música que, no sé, siempre que estoy estresado me ha dado como ponerle ese tipo de música y como que me llena de paz, me llena de paz, me da paz interna y pues me inspiró mucho y la historia de él me la aprendí. Ahí fue que empecé a, empecé a buscar mucha información de él desde pequeño, me, 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 esa canción yo siempre la quise hacer y, pero yo me enteraba ya cuando voy ya creciendo en el género como que la familia de él no le gustaba que la, la gente cantara eso y se lo entiende, ¿entiende? y después nos arriesgamos y se lo presentamos a la familia de él y gracias a Dios lo aprobaron y le encantó. Sigue escuchando iHeart Radio para más información de tus artistas. The free iHeart Radio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeart Radio podcast preview. Just so I'm clear, do you feel pretty confident that you're going to be alive on Sunday? I'm a third generation reporter and for years I've been chasing Omar Hammami, a former Southern Baptist from Alabama who by rapping and online videos became the face of jihad in Africa and one of the most wanted terrorists in the world. Eventually, despite rumors he'd been killed, I found Omar or more like he found me. For more than a year we corresponded in secret while he was hiding from U.S. forces and eventually on the run from the very insurgent group he put on the map. Slowly, I got close to Omar, closer than I ever thought I would, perhaps closer than I should. Was it good journalism? An ethical lapse? Was it my faith in humanity that kept me talking to Omar or something darker? My name is Christoph Putzel. This is American Jihadi. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. iHeartRadio, did you know? Presented by iHeartRadio. You know, what you're listening to right now. Did you know that iHeartRadio is always free to listen to your favorite stations, podcasts, artist radio playlists, and more? Yep, free to download and free to use. But, there's a next level iHeartRadio experience as well. iHeartRadio All Access, where you can search and play any song, enjoy unlimited skips, download all your music to your phone to listen offline with no connection, unlimited playlist creation, and so much more. You can try it out free for 30 days and see what the iHeartRadio All Access experience is like. Why not? Open the iHeartRadio app and in settings, tap to start your free 30-day trial. Everything you love about free iHeartRadio plus so much more with iHeartRadio All Access. iHeartRadio, number one for music, radio, and podcasting, all in one app. iHeartRadio. The free iHeartRadio app is number one for music, radio, and podcasts, all in one. Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles. Here's an iHeartRadio podcast preview. The Royals, the Murdochs, the Kardashians. They're mysterious, they're influential, and they're filthy rich. Selling here, at Christie's, $400 million sold. They get to be princesses. Meghan, will you take Harry to be your husband? I will. They get to break the law. Rupert Murdoch is caught at a scandal that continues to grow by the minute engulfing his giant company. And deep down, we love them because behind closed doors, they're just like us. Okay, maybe they're not exactly like us. From Wondery, the makers of The Shrink Next Door and American Scandal, comes Even the Rich, a new podcast that brings you totally true and totally shocking stories about the greatest family dynasties the world has ever seen. It's a show about power, how you get it, how you keep it, and what happens when it goes to your head. And the empire's worth $1 billion? Just in perfume alone. I'm Arisha. And I'm Brooke. We're comedians, former roommates, and best friends. We met parking cars for Hollywood Big Shots. And if you don't think that makes us qualified to host a show about money and power, then you've clearly never parallel parked a Lamborghini. And I once saw Moby hiking. We're rich adjacent and we are fascinated by dynasties. Even the Rich. More money, more drama, more fun. Even the Rich. Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app. Number one for music, radio, and podcasts all in one. Enrique! Enrique Santos en las mañanas. Es puro relajo. Ahí está Guille, Guille, cosa que hacen tus vecinos que a ti no te cuadra. Oye, el problema no es que no me cuadre. El problema es que yo tengo unos vecinos que parece que la mujer quiere, pero él no quiere, está cansado. Entonces ya, yo en tarde en la noche se oye clarito que ella le dice, papi, sí, por favor, aunque sea hoy, aunque sea hoy. Wow. Y yo no estoy cansado. Y ya me tenían tan agotado que los, 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 miré, los velé que salieran y le dije, oye, papi, si tú no puedes, yo sí puedo. No, 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 Conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos.com Enrique Santos es música y entretenimiento Enrique Santos por tú 94.9 Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Si las deudas te están ahogando y el cobrador te está llamando ríete de ellos como si estuvieras en la clavada telefónica de Enrique Santos Hey miente de Habla Super Martínez de iHeart Radio Sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír por dentro y por fuera es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado En Forest Hill Family Orthodontics no tienes que hacer pago inicial tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina no tienes que tener crédito o cheques de banco si aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign para niños, adolescentes y adultos y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento llame ahora y reserve su cita consulta y rayos X gratis 561-328-1555 561-328-1555 dale, puedes hacerlo el equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida visite foresthillfamilyortho.com se habla español atención atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 o retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banquer rota reposición si ganas 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor ya sea si eres un pro o un administrador de propiedades sabes que la prioridad número uno es la limpieza y la seguridad por eso cuenta con Lowe's para encontrar las mejores marcas de limpieza para uso comercial que tanto necesitas como Clorox Zepp y Rubbermaid y si necesitas grandes cantidades Lowe's cuenta con ellas para que enfrentes cualquier trabajo de limpieza haz tus compras en Lowe'sforpros.com y recibe tu pedido por envío o recógelo en la tienda Lowe's el nuevo hogar de los pros solo en Estados Unidos en Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil como Drive Up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View las enfermeras están luchando la guerra contra el COVID-19 bajo condiciones de trabajo extremas yo soy Juan Carlos Arias de las oficinas de abogados Anijari Levine si usted es una enfermera u otro profesional médico licenciado y está bajo investigación o recibiendo quejas que perjudican su licencia nosotros podemos proteger sus derechos llámenos al 1-800-747-3733 para una consulta gratis y tome control de su vida oficina principal en Full Loretto con tanto encierro y falta de actividad física es fácil subir de peso por eso necesitas Nopalina que te ayuda a perder esas molestas libras ganadas con la nueva Nopalina con piña puedes lograrlo los ingredientes naturales de Nopalina con piña te ayudan activando tu sistema digestivo así eliminas las grasas que comes antes que se depositen en tu cuerpo mantente en forma y gana la batalla las libras con la nueva Nopalina con piña prueba Nopalina con piña la original de los zapatitos rojos residentes de la Florida la magia está aquí en los parques temáticos de Walt Disney World magia es tomar un paseo alrededor del mundo y bajar zumbando por Everest de espaldas es Mickey y Minnie en un tren desenfrenado las tacitas de té y los muslos de pavo y un vistazo al Cinderella Castle y ahora puedes descubrir la magia de Walt Disney World Resort con un ticket Discover Disney de 4 días para residentes de la Florida por 199 dólares más impuestos o sea solo 50 dólares por día más impuestos visita DisneyWorld.com para más información el ticket es válido ahora hasta el 18 de junio de 2021 sujeto a las siguientes fechas bloqueadas 16 a 18 de enero 13 al 15 de febrero 26 de marzo al 11 de abril y 28 a 31 de mayo 2021 un parque temático por día se requiere reservación con anticipación al parque y está sujeta a disponibilidad se requiere prueba de residencia en la Florida hacer valer nuestros derechos eso es justicia soy la doctora Carmen Gallardo de Gallardo Los Firm una firma de abogados con más de 10 años de experiencia y más de mil casos resueltos despidos notificados pagos retenidos inmigración visa de trabajo fiancé asilos y defensa de deportación llámanos hoy y pide tu consulta gratis 305-217000 con oficinas en Miami y Miramar 305-217000 ¿Quieres stream what you love all in one place? Discovery Plus available now Accidentes traffic tickets inmigración Alexiana Miami llámane a mí diseñamos iHeartRadio para que nos lleves en tu bolsillo a donde quiera que vayas solo entra a la App Store o Google Play busca en el search bar iHeartRadio y descargala gratis iHeartRadio la aplicación gratis para tu música tus estaciones y la número uno en podcasting tu oportunidad de ganar mil dólares es ahora con el cash cash por tu noventa y cuatro nueve la palabra clave es pagar p-a-g-a-r pagar envía esta palabra a nuestro texto nacional doscientos doscientos recibirás un mensaje de confirmación más información de iHeartRadio cargos por mensajes y datos pueden aplicar en este concurso nacional Enrique Santos tiene la vacuna que necesitas pura música y entretenimiento tu noventa y cuatro nueve a ningún me quiero mirándome preguntando en mi cel buscándome esto es mejor que tratar de bajar calorías en un gimnasio el show de Enrique Santos Hey miente te habla Super Martínez de iHeartRadio sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír por dentro y por fuera es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado en Forest Hill Family Orthodontics no tienes que hacer pago inicial tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina no tienes que tener crédito o cheques de banco si aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign para niños adolescentes y adultos y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento llame ahora y reserve su cita consulta Israyos X gratis 561-328-1555 561-328-1555 dale puedes hacerlo el equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida visite ForestHillFamilyOrto.com se habla español atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 o retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banquer rota reposición si gana 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor en Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View Well, hello Melbourne There's a fresh new Winn Dixie opening Wednesday December 9th Get ready to experience a whole new store bringing you the best at a winning price enjoy guaranteed fresh produce premium cuts from the certified Angus beef brand and winning deals every day plus visit your new Winn Dixie beer wine and spirits just steps away come discover your new Winn Dixie coming soon to West Melbourne We're excited to help you win opening Wednesday December 9th at the corner of West New Haven Avenue and South Wickham Road Good afternoon Would you like to try a free sample of our double fudge brownie? Oh, sure Mmm, that's very good I'll just take one more just to be sure Yep, still very good Some things never change like never being able to take just one free sample and Geico saving folks lots of money on their car insurance Mmm, is that macadamia nut I taste? Let me take one more Sir, mmm Yeah, I thought so 15 minutes could save you 15% or more In your attic fully covered means fully insulated If you can see your rafters you're losing heat and money But with the Home Depot it's easy to add blow-in insulation yourself in just a few hours and you'll save up to 15% on heating and cooling costs for years to come Winter temps are here so are winter heating bills Are you covered? Right now get a free blow-in machine rental when you purchase 10 bags or more of select blow-in insulation only at the Home Depot How doers get more done iHeartRadio Did You Know Presented by iHeartRadio You know what you're listening to right now Did you know that iHeartRadio not only lets you listen to all your favorite AM, FM stations locally and nationwide for free but iHeartRadio also lets you build your own personalized stations based around your favorite artists We call it Artist Radio Let us build you a customized station just for you with the least amount of work Step 1 Type in the name of your favorite artist Step 2 Tap Play We'll take it from there and automatically build you a station based on the best music from that artist and other similar artists It's really that easy And best of all our Artist Radio is presented with limited commercial interruption Unlike Pandora where your personal stations are constantly being interrupted If you want to take matters into your own hands you can skip songs you don't like and you can thumb up and down songs to help personalize the station to your exact taste And best of all Artist Radio is free Check it out today Search your favorite artists Hit play and we'll take it from there iHeartRadio Number one for music radio and podcasting All in one app iHeartRadio The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Growing up here and dealing with everything that's going on now it's like I'm surprised this town is even standing I know everybody so it's hard also to think that somebody here in my town would do such a thing Bardstown, Kentucky is a small town in the heart of the bluegrass state the kind of town you can wander around in for a few hours and feel like you're back in time but Bardstown, Kentucky also has secrets five unsolved murders over four years we're getting desperate it's too silent the police car is sitting in the middle of the road with the lights on I believe somebody is hitting we were an innocent family that got caught up in a nightmare I'm not forgiving nobody that killed my murder my granddaughter and my son if I have to go to hell for that I guess I'll go because I'm not forgiving them la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en Target.com diagonal a BullseyeView si tienes una pregunta sobre seguros podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos claro él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal no del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas o podrías hablar con tu agente local de Gaico quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro para encontrar un agente de Gaico cerca de ti visita gaico.com diagonal agentes en tu attic fully covered means fully insulated si puedes ver tus rafters te pierdas y dinero pero con la Home Depot es fácil agregar insulación en un par de en un par de y te save up a 15% en los costos de caliente y caliente para años para que si te vayas están aquí y así te vayas y te vayas 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 select blow barstown kentucky he also has secrets 5 unsolved murders over 4 years we're getting desperate it's too silent the police car is sitting in the middle of the road with the lights on I believe somebody's hit him we were an innocent family that got caught up in a nightmare I'm not forgiving nobody that killed my murder my granddaughter and my son if I have to go to hell for that I guess I'll go because I'm not forgiving them hundreds of police interviews and years of investigation rumors and theories and still no one is behind bars I've been 100% grateful listen to what I'm saying do you listen to what I'm saying I've been 100% grateful are the Bardstown cases connected why is a killer still on the loose people in Bardstown want answers can you tell if he is breathing no sir he is not breathing Bardstown a new podcast from Vault Studios listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo buenos días Michael a ver que se come en tu casa ahora durante el COVID bueno después que mi esposa me votó estoy que dejo una colección de cajas yo me lo puse la cabeza conecta con Enrique Santos todos los días desde las 6 de la mañana visitando EnriqueSantos punto com the free horrible 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 thing that happened in Delphi and do it through the voices and the people of the town of the community and really give a sense of what it was like to live through such a horrible horrible crime and you're going to hear from friends and family members of both Abigail Williams and Liberty German who were murdered in 2017 and it's still unsolved and it should also be noted that over the course of this podcast we're not going to try to solve this crime that is for the authorities to do but what we're going to do is try to make some sense of it because there's a lot of layers here there's a lot of speculation there's a lot of theories and so we're going to try to make some sense of what happened in this town you'll be able to hear down the hill the Delphi murders this is HLN's first original podcast you can also go to downthehillpodcast.com to see maps and photos and a lot of bonus material listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one no toques el radio aquí hay más música y entretenimiento con Enrique Santos en tu noventa y cuatro nueve comienza el año llenando tus mañanas con quince canciones o más en cada hora cada hora el show de Enrique Santos atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroon y Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax veinte veinte trece mil novecientos ochenta y ocho Equinox dieciocho mil novecientos ochenta y ocho o retire once mil dólares en un nuevo silverado once mil dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banca rota reposición si ganas cuatrocientos dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroon y Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Maroon y Chevrolet punto com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor en Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View in your attic fully covered means fully insulated if you can see your afters you're losing heat and money but with the Home Depot it's easy to add blow-in insulation yourself in just a few hours and you'll save up to 15% on heating and cooling costs for years to come winter temps are here so are winter heating bills are you covered? right now get a free blow-in machine rental when you purchase 10 bags or more of select blow-in insulation only at the Home Depot how doers get more done the free iHeartRadio app is number one for music radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350,000 titles here's an iHeartRadio podcast preview three staccato cries of May Day and an eyewitness report of a mid-air explosion is about all that is known this morning of the British Columbia air disaster which yesterday claimed 52 lives I really want to know what happened and it makes me extraordinarily angry but it's always been a big secret you look at the four leading suspects gambler on plane insured for 125,000 jury told he had one or two murder charges against him and was acquitted they knew what had happened but they didn't know why appeared to be a fairly normal boy quote-unquote single who didn't have many friends we were told nothing this man that I wasn't sure even existed but Joe I found him today like the guy the guy I said do you know who did it and he said we have a very good idea who the responsible person was from CBC Podcasts and CBC's The National hosted by me Ian Hennemansing and Johanna Wagstaff investigating the largest unsolved mass murder in Canada Canadian Pacific Flight 21 This was not an accident This was pure murder Uncover Season 2 Bomb on Board Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music radio and podcasts all in one Harry Styles and Olivia Wilde are reportedly dating The two stars are rumored to be the latest high-profile celebrity couple of 2021 TMZ reports that Styles and Wilde attended a small wedding together in California and were spotted holding hands throughout the event A source says they have dated for a few weeks Justin Bieber is clearing up rumors about him studying to be a pastor Bieber took to his Instagram on Monday and posted a Page Six article claiming that he's reportedly studying to be a minister and denied the report calling it fake news The Anyone singer who has been open about his faith also shared that he's a member of Church Home not Hillsong Church Halsey is launching her very own makeup line The singer unveiled the promo video for her cosmetics collection About Face on Monday Products from the vegan and cruelty-free makeup line range from $17 to $32 and features lipsticks lip glosses and vibrant eyeshadow crayons About Face is set to launch January 25th on About Face dot com Netflix is the latest major studio to hit the pause button on production in Los Angeles The streaming service has temporarily halted LA-based productions which had been slated to start filming this week Filming in Southern California is once again at a standstill as the region struggles with a surge in coronavirus infections That's entertainment Nika McGahis NBC News Radio The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Hey, you know the world's kinda in a real scary place right now with the horrible stories we hear about every week I'm Robert Evans I'm a journalist and I cover the international fascist movement and in 2019 July of that year I decided to do something a little bit different Instead of covering horror I wanted to go look for hope and I found it in a place you might find kind of unlikely Northeastern Syria The region I visited is known as Rojava and when the western media covers it they mostly just refer to these people as the Kurds Since 2013 a loose alliance of revolutionaries over there have been fighting to not just drive back ISIS but to stay Escuchas el show donde todos practican la distancia social Enrique Santos música y entretenimiento por tu 94.9 Color A quien le mientes en tu soledad Como si nada Los mashups Y las mezclas más salvajes En vivo La mezcla fuego Con DJ Extreme Para música y diversión Esta es tu vacuna Tu vacuna El show de Enrique Santo Hey miente Te habla Super Martínez de iHeart Radio Sabes que una de mis mayores alegrías es ver a mi esposa sonreír Por dentro y por fuera Es hermosa y no podría estar más feliz que hayamos encontrado una gran manera asequible para que ella obtenga la sonrisa que siempre ha soñado En Forest Hill Family Orthodontics No tienes que hacer pago inicial Tienes cero de intereses en el financiamiento desde la oficina No tienes que tener crédito o cheques de banco Si aceptan todos los seguros incluyendo Medicaid Bracers e Invisalign para niños adolescentes y adultos Y ahora mismo obtenga 200 dólares de descuento en los precios ya bajos para las primeras 20 personas que empiezan el tratamiento Llame ahora y reserve su cita Consulta y rayos y rayos gratis 561-328-1555 561-328-1555 Dale puedes hacerlo El equipo de Forest Hill Family Orthodontics se asegurará de ello Una sonrisa perfecta es un regalo que dura toda la vida Visite foresthillfamilyortho.com Se habla español Atención cazadores de ofertas Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha estas ofertas increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento Y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida Mal crédito Banquerrota Reposición Si ganas 400 dólares a la semana Queremos decirte si estás aprobado Durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach En Okishobi Boulevard Justo al oeste del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com Encuentra nuevos caminos Más impuestos Títulos Registro y cargo de distribución en crédito aprobado Todos los reembolsos asignados al distribuidor En Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad Por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro Además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad También los carritos y canastas después de cada uso Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como Drive Up y entrega el mismo día Creemos en estar siempre cuidándote Siempre lo haremos Conoce más en Target.com Diagonal Abulsa y View Si tienes una pregunta sobre seguros podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos Claro Él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal No del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas O podrías hablar con tu agente local de Gaico quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro Para encontrar un agente de Gaico cerca de ti visita Gaico.com Diagonal Agentes En tu attic Fully covered significa fully insulated Si puedes ver tus rafters te pierdas y dinero Pero con la Home Depot es fácil añadir insulación en un par de horas y te save 15% en el costo y caliente para años para que Winter tempos son aquí y así son los Heating Bills ¿Estás covered? Ahora get un gratis gratis machine rental cuando purchase 10 bagas o más de select blow insulación only at the Home Depot How doers get more done Atención cazadores de ofertas Si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach Solo escucha estas ofertas increíbles El nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 O retire 11,000 dólares en un nuevo cilberado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida Mal crédito banquer rota reposición si ganas 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Marooney Chevrolet punto com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor ya sea si eres un pro o un administrador de propiedades sabes que la prioridad número uno es la limpieza y la seguridad por eso cuenta con Lowe's para encontrar las mejores marcas de limpieza para uso comercial que tanto necesitas como Clorox ZEP y Rubbermaid y si necesitas grandes cantidades Lowe's cuenta con ellas para que enfrentes cualquier trabajo de limpieza haz tus compras en Lowe'sforpros.com y recibe tu pedido por envío o recógelo en la tienda Lowe's el nuevo hogar de los pros solo en Estados Unidos en Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en Target.com diagonal a BullseyeView si tienes una pregunta sobre seguros podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos claro él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal no del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas o podrías hablar con tu agente local de Geico quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro para encontrar un agente de Geico cerca de ti visita geico.com diagonal agentes iHeartRadio favoritos get the documentary treatment in the Holiday Movies That Made Us then on the 4th it's the David Fincher black and white epic Mank which documents the writing of Citizen Kane December 11th the Ryan Murphy Netflix original The Prom features an all singing and dancing cast starring Joellen Pelman Nicole Kidman Meryl Streep Ariana Grande James Corden and more for Amazon Prime video subscribers The Royals season 3 drops on the 4th starting December 7th premium members get to stream NFL Thursday Night Football the Grand Tour returns for season 2 on the 8th Jean-Claude Van Damme stars in the comedy flick John Claude Van Johnson coming to prime on December 15th followed by the second season of Humans on the 21st next month the Lord of the Rings trilogy comes to Hulu along with a handful of James Bond movies the Hulu original series The Hardy Boys premieres on the 4th then season 9 of Letter Kenny on the 26th and that's new to view on iHeartRadio happy binging the free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one discover a new podcast from our library of over 350,000 titles here's an iHeartRadio podcast preview we're just hearing that a search is underway for a three-year-old British girl who's gone missing in the Algarve area of Portugal someone's taken her Madeline's gone words cannot describe the anguish and despair that we are feeling as the parents of our beautiful daughter Madeline parents of Madeline McCann are now considered formal suspects by the Portuguese police authorities we have played no part in the disappearance of our lovely daughter Madeline there are days when you just want to get under the duvet or just want to be in a coma till it's over my name is Mark and I'm a reporter for 9.com.au and this is a podcast called Maddie the Maddie podcast series explores what many believe is the well-known story of Madeline McCann's disappearance but this is an investigation of the evidence that could make you question everything you thought you knew about the case listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one tu música favorita y el entretenimiento que necesitas en la mañana Enrique Santos en tu 94.9 No, sí, es mejor es mejor estar solo que una persona así Harold yo nada más digo una cosa que las relaciones se mantienen fuertes en la cama sí, pero no todo es el sexo es verdad que sí es gran parte de la relación pero si hay insultos y si hay faltas de respeto eso no es amor eso no es amor tú me vas a decir a mí, Nina que si tú tienes una relación y el sexo no está bueno que tú te vas a quedar con esa persona para siempre si él me está faltando el respeto voy a terminar esa relación Harold te estás haciendo la pregunta invertida si te trata de lo mejor si te trata de lo mejor pero en la cama no sirve bueno, para eso hay aparatitos muy divertidos recomiéndaselo a Harold esos aparatitos oye, atención estamos buscando en un auspicio de esos aparatitos para el podcast de Gina Ulmos Gina Logia tenemos una exclusiva esto es una entrevista que tenemos en estos momentos con una ex-relación de Harold Valenzuela y vamos a hablar con una ex-relación de Harold Valenzuela ahí anda apesta tanto está tan podrido que tiene hasta mosca es la mosca de Pence good morning vacunate contra el aburrimiento tenemos agujas gordas y agujas finitas solo tienes que ponerte a escuchar el show de Enrique Santos atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 o retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banca rota reposición si ganas 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Marooney Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Marooney Chevrolet.com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor en Target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como DriveUp y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en Target.com diagonal a Bullseye View Well hello Melbourne There's a fresh new Winn-Dixie opening Wednesday December 9th Get ready to experience a whole new store bringing you the best at a winning price Enjoy guaranteed fresh produce premium cuts from the certified Angus beef brand and winning deals every day Plus visit your new Winn-Dixie beer wine and spirits just steps away Come discover your new Winn-Dixie coming soon to West Melbourne We're excited to help you win Opening Wednesday December 9th Si tienes una pregunta sobre seguros podrías hablar con un floricultor sobre presupuestos Claro él te dirá cuánto abono se necesita para tener un hermoso rosal no del presupuesto para ahorrar dinero en tus pólizas O podrías hablar con tu agente local de Geico quien conoce la mejor forma para que florezcan tus ahorros reduciendo en cientos de dólares las pólizas de tu seguro Para encontrar un agente de Geico cerca de ti visita geico.com diagonal agentes You started as an RN caring for one patient at a time but now you're being called to help more patients more often by earning your master's in nursing leadership and healthcare systems degree online from Grand Canyon University you could become a leader responsible for staff development and patient care outcomes what do you think making a difference in healthcare looks like GCU offers over 175 high quality online programs like this one find your purpose at Grand Canyon University visit gcu.edu Electrical Pros The Home Depot can help you put safety first with a 4-pack of Kitta FireX hardwire smoke detectors for just $39.97 Order these interconnected smoke alarms online and you put safety first and that's followed by $10 savings on each pack free delivery and peace of mind knowing you got the right brand for fire safety see put safety first and everything else follows when you order a 4-pack of Kitta smoke detectors for just $39.97 only at The Home Depot how doers get more done US only The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview The only thing we have to fear is fear itself It's natural to feel as if nothing like this has ever happened and for many of us that's probably true but our country has been through hard times before the influenza of 1918 the Great Depression Depression the Second World War Polio and the Cuban Missile Crisis and in each case our national character has been tested Let no one doubt that this is a difficult and dangerous effort on which we have set out Many months of sacrifice and self-discipline lie ahead Months in which both both our patience and our will will be tested but the greatest danger of all would be to do nothing I'm John Meacham and this is Hope Through History Download and subscribe now to Hope Through History Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app number one for music radio and podcasts all in one iHeartRadio brings you New to View Streaming Edition Coming to Hulu next week Catch season premieres of Fox's Prodigal Son and The Resident Kira Sedgwick stars in the new ABC sitcom Call Your Mother The 2020 mystery thriller Alone will be available Plus season two of the Hulu original Endings and the premiere of the film The Ultimate Playlist of Noise where a high school senior who's about to lose his hearing embarks on a journey to hear his late brother's voice one last time Netflix will release their new documentary Crack Cocaine Corruption and Conspiracy next week which looks into the history of the drug that rocked the U.S. in the 80s Follow the rich in L.A. on the new series Bling Empire Plus the third season of the Matt Groening animated series Disenchantment Next week on Amazon Prime Video Blake Lively and Jude Law star in the action thriller The Rhythms section based on the novel One Night in Miami is a fictional account of a meeting in 1964 between four black icons Cassius Clay Malcolm X Sam Cooke and Jim Brown Then on Disney Plus January 15th WandaVision premieres from Marvel Studios a blend of classic TV and the Marvel Cinematic Universe in which Wanda Maximoff played by Elizabeth Olsen and Vision played by Paul Bettany are two supers living suburban lives but begin to suspect that everything is not as it seems And that's new to view on iHeartRadio Happy binging The free iHeartRadio app is number one for music, radio and podcasts all in one Discover a new podcast from our library of over 350,000 titles Here's an iHeartRadio podcast preview Okay Miss Watts Everything seems to be in order here except your vehicle registration How's that now? Who is Earl Watts again? Yeah, I told you that's my father Okay So, uh why are you driving his rig? I'm just covering for him It's temporary Look, I didn't do anything illegal, right? We'll find out Okay, because I really need to get this trailer delivered on to me Ma'am, sit tight or this can take a heck of a lot longer You ever driven a reefer? What? A refrigerated trailer Do you know how to handle one? The hell is this place? Ray, what is it? It's a tight schedule You hand off to the receiver by 5 a.m. so you don't get too many pit stops Hold up I don't get to expect it first We bolt seal all our trailers Novanto's policy There's not gonna be a problem, is it? Ray, I hope you know what you're doing A sealed trailer Now that could be anything Drugs Plutonium Aliens Mr. Caldwell I need to know what I'm transporting here It isn't just corn back there, is it? What did you see? Q-Code presents Carrier Starring Cynthia Erivo Written and directed by Dan Blank Listen and follow this podcast for free on the iHeartRadio app Number one for music radio and podcasts all in one Find your iHeartRadio everywhere There are hundreds of ways to experience iHeartRadio at home beyond the iPhone and Android app and at iHeartRadio.com Here's another way to connect to iHeartRadio If you've got a Roku TV then you've got iHeartRadio right there in your living room or bedroom iHeartRadio is available on every Roku TV Roku smart soundbar speaker or Roku players and with Roku's voice search you can easily access your favorite artists or radio stations with simple voice request Your iHeartRadio music radio stations and podcasts now on your big screen TV with Roku Check it out for free now iHeartRadio Anywhere you want to listen iHeartRadio is there iHeartRadio Enrique Santos es música y entretenimiento Enrique Santos por tú 94.9 No sé si te lo han dicho Si las deudas te están ahogando y el cobrador te está llamando ríete de ellos como si estuvieras en la clavada telefónica de Enrique Santos atención cazadores de ofertas si quieres el precio y el pago más bajo de un Chevy nuevo te esperamos en la gran apertura del nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach solo escucha estas ofertas increíbles el nuevo Chevy Trax 2020 13,988 Equinox 18,988 o retire 11,000 dólares en un nuevo silverado 11,000 dólares de descuento y cada vehículo incluye una garantía de devolución de dinero y el envío gratuito en cualquier lugar de Florida mal crédito banquer rota reposición si ganas 400 dólares a la semana queremos decirte si estás aprobado durante la gran apertura del totalmente nuevo Mike Maroon Chevrolet West Palm Beach en Okishobi Boulevard justo al oeste del I-95 Mike Maroon Chevrolet.com encuentra nuevos caminos más impuestos títulos registro y cargo de distribución en crédito aprobado todos los reembolsos asignados al distribuidor ya sea si eres un pro o un administrador de propiedades sabes que la prioridad número uno es la limpieza y la seguridad por eso cuenta con Lowe's para encontrar las mejores marcas de limpieza para uso comercial que tanto necesitas como Clorox ZEP y Rubbermaid y si necesitas grandes cantidades Lowe's cuenta con ellas para que enfrentes cualquier trabajo de limpieza haz tus compras en Lowe'sforpros.com y recibe tu pedido por envío o recógelo en la tienda Lowe's el nuevo hogar de los pros solo en Estados Unidos hey which glasses look better on me oh what's this Zeni's 3D virtual try-on pretty cool right I don't know about the purple cat eyes I think they're fun what about these tortoise shell glasses or these rimless sunglasses oh what about these clear frames wait are those prices real do they have glasses for men yep they also have affordable blue light glasses seriously at those prices get them all I like where this is going Zeni.com quality prescription glasses starting at 6.95 introducing Peacock the new free streaming service from NBCUniversal it's hit movies current shows live sports trending bits and timeless hits and that's why you can't not watch Peacock watch for free upgrade for more stream now at PeacockTV.com long order SVU streaming now mientras millones de personas en todo el país se concentran en proteger su salud este es el momento de hacer un inventario de los medicamentos recetados en su hogar y mantenerlos seguros reúna todos los medicamentos recetados que no usó o se vencieron y guárdelos en un lugar seguro hasta que sea el momento de unirse a la administración de control de drogas y devolverlos esta es una crisis que podemos controlar juntos consulte recursos y más información sobre lo que puede hacer en deatekeback.com en target la salud de todos es nuestra máxima prioridad por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo todos los días limpiamos las tiendas a profundidad también los carritos y canastas después de cada uso recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día creemos en estar siempre cuidándote siempre lo haremos conoce más en target.com diagonal a bullseye view well hello Melbourne there's a fresh new Winn-Dixie opening Wednesday December 9th get ready to experience a whole new store bringing you the best at a winning price enjoy guaranteed fresh produce premium cuts from the certified Angus beef brand and winning deals every day plus visit your new Winn-Dixie beer wine and spirits just steps away come discover your new Winn-Dixie coming soon to West Melbourne we're excited to help you win opening Wednesday December 9th at the corner of West New Haven Avenue and South Wickham Road average weight loss 15.4 pounds in first two months for guarantee cancel within first 14 days discount with two months of auto delivery food charged and shipped every four weeks call or see website for details do you want to lose 18 pounds fast and improve your health now you can lose up to 18 pounds in your first two months with Nutrisystem get delicious breakfasts lunches dinners even snacks and shakes delivered safely to your door all delivered for free it's easy to follow and you'll see results in your first week just text body to 32 32 32 32 you'll get your favorite foods made healthier and perfectly balanced to put your body in fat burning mode text body to 32 32 32 right now and get 50% off a month of meals and shakes that's right 50% off a month of meals and 50% off a month of shakes with probiotics to help support your immune system just text body to 32 32 32 right now there's even a money back guarantee millions of people have lost weight with Nutrisystem and you can too lose up to 18 pounds in your first two months just text body to 32 32 32 that's B-O-D-Y to 32 32 32 32 texting privacy policy and terms and conditions posted at textplan.us texting and rolls for recurring automated text marketing messages messaging data rates may apply reply stop to opt out 15 minutes could save you 15% or more is that Shakespeare? nope it's Geico yeah 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 that's Shakespeare from one of his unpublished works oh it be not for awakening nay giveth thou the berries for 15 minutes could save you 15% or more nope it's from Geico because they help save people money well I hate to break it to you but Geico got it from Shakespeare Geico 15 minutes could save you 15% or more keep all your entertainment options centered with Xfinity X1 access live TV Netflix and now Hulu and Peacock ah streaming zen now that's simple easy awesome Xfinity X1 gives you the most complete entertainment experience with everything from live TV to your DVR to on-demand favorites and your streaming apps just use your voice remote to easily find what you want to watch go to Xfinity.com or call 1-800-XFINITY today to learn more Xfinity the future of awesome restrictions apply Netflix, Hulu and Peacock memberships required the you kinda like this guy but when you can't decide between the Filet-O-Fish or the Big Mac and he says I'll get you both thank you you definitely like this guy meal get it at McDonald's when you get two of your faves for just five bucks limited time only prices and participation may vary single item at regular price Harry Styles and Olivia Wilde are reportedly dating the two stars are rumored to be the latest high-profile celebrity couple of 2021 TMZ reports that Styles and Wilde attended a small wedding together in California and were spotted holding hands throughout the event a source says they have dated for a few weeks Justin Bieber is clearing up rumors about him studying to be a pastor Bieber took to his Instagram on Monday and posted a Page Six article claiming that he's reportedly studying to be a minister and denied the report calling it fake news the Anyone Singer who has been open about his faith also shared that he's a member of Churchome not Hillsong Church Halsey is launching her very own makeup line the singer unveiled the promo video for her cosmetics collection about face on Monday products from the vegan and cruelty-free makeup line range from $17 to $32 and features lipsticks lip glosses and vibrant eyeshadow crayons about face is set to launch January 25th on about face dot com Netflix is the latest major studio to hit the pause button on production in Los Angeles the streaming service has temporarily halted LA based productions which had been slated to start filming this week filming in Southern California is once again at a standstill as the region struggles with a surge in coronavirus infections that's entertainment Nika Magoges NBC News Radio Aprende Inglés gratis con la gringa más latina K-Marie y iHeart Latino latinos cuando yo voy a una tienda donde vende como café y donut y pastries no sé qué yo escucho a la gente diciendo donut incorrectamente te voy a enseñar cuando vas a pedir una donut suena muy similar en inglés ok es muy fácil solo tiene que ponerte un té vamos a decirlo asuntos donut instead of dona vas a decir donuts solo tiene que poner el té fácil donut y también no digas donut no not like donut 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 I want a donut can I have a sprinkle donut can I have a glazed donut donut ya tú puedes ir a impresionar a tus amigos cuando vayas a comprar un donut ya tengo deseo de comer un donut también aprende inglés gratis con la gringa más latina K-Marie y iHeart Latino Enrique Enrique Santos en las mañanas es puro relajo yo soy seguidor fiel tuyo mil por ciento ok y ayer venía escuchando la radio y escuché la clavada telefónica y me eché a reír muchísimo con la cuestión del número uno después la raya y me reí muchísimo aprieta la raya aprieta la raya aprieta la raya esta esta usted se acaba de ganar un carro marque el uno ahora espérate ya va ahora apriete la raya la raya la raya yo no veo ninguna raya aquí en el teléfono apriete la raya ¿qué raya? la raya del anda pal por favor hermano y me cedí cinco millas ¿y sabés qué me pasó? ¿qué? me pusieron la raya a mí en un pique el sonido de tus hits el sonido de hoy número uno para hits de hoy tal vez buscabas otra cosa ¿qué? ¿qué?